¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. ¿Quieres aprender a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. Y estarás recibiendo de tres a cuatro clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por PayPal y por muchas otras formas de pago. Una de las mayores dudas que tienen porque siempre me preguntan es ¿pagando ese mes puedo ver todos los videos anteriores? Sí chicas, por supuesto pagan sus 10 dólares ese mes y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos cuantas veces quieran desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces suscríbete a mi canal de Patreon. Hola chicas y chicos ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto? Tanta belleza. Como siempre, como siempre, desde ya les voy a contar rapidito nomás. Vean, Bisú, Bisú chicas, Bisú. Gracias, de verdad, porque siempre me están mandando constantemente desde México. Muchísimas gracias por los, bueno, digamos, eso no es un video auspiciado por Bisú. Bisú no me está pagando nada. Simplemente me mandan estos paquetes PR últimamente y pues yo me emociono. La verdad les digo ¿por qué? Porque siempre he considerado que Bisú es, para mí, es una marca mexicana de orgullo. Es un orgullo mexicano porque buena, bonita y barata. Ahora, sí me comentaron en el video pasado que habían subido un chirrín los precios, que ya no era tan económica, pero sigue siendo bastante económica, ¿no? Ahora, no tengo ni idea, porque esto no me lo ha mandado Bisú, no tengo ni la más remota idea de cuánto cuesten estos correctores de ojeras. Ya les dije lo que son. Son correctores de ojeras. No sé si se acuerdan en un video que voy a dejar acá arribita, en el video de probando productos Bisú, justamente, les dije que lo único que Bisú, yo sentía que le hacía falta, era un buen corrector de ojeras. Porque ya tenían uno que era tipo en barra, tipo labial, y no me gustaba absolutamente para nada. Me parecía muy pastoso, no tenía buena cobertura. No sé, yo lo sentía personalmente muy pesado. Y, chicas, parece que, obviamente, no es que me escucharon ni hicieron caso. Ya esto lo deben haber venido trabajando años. Pero fue una sorpresa grata para mí encontrarme con este paquete. Pedí que, por favor, me manden la máscara de pestañas, que ustedes me la han pedido muchísimo que haga reseña. Y pensé que era la máscara de pestañas, pero cuando abrí esta caja, les voy a enseñar, me llegó este PR package. Vean, es como una cocina, parece una cocina con sus cuatro hornillas. Y como dije en mis historias de Instagram, es como que lo que tanto esperaban, ¿no?, de Bisú. Algo que se lo tenían como que cocinando. Y no sé, es algo que yo me estoy inventando. Puedo estar equivocado, pero siento que es esa analogía. Es una cocina, y ustedes van abriendo aquí la cocina, y salen los tonos de los correctores. Entonces, son diez tonos, chicas, desde el tono más claro hasta el tono más oscuro que es este de acá. Hoy día los vamos a probar conmigo y los vamos a probar con Yume, para que vean, a ver si de verdad tienen un aspecto grande de colores, ¿ok? Ya tengo mi piel hidratada. Estoy utilizando el hidratante de Charlotte Tilbury, The Magic Cream. Carísimo, muy buena, pero hay otras cremas que para mí la pueden suplantar. Están buenas, chicas, están buenas, no están malas. Lo que pasa es que siento que es muy cara y hay opciones bastante más económicas. Si quieren saber, pues voy a dejarles ahí un video de duds o productos duplicados, ¿cómo le llaman? Réplicas. Réplicas son básicamente lo mismo, pero cuestan la mitad de precio. Lo que voy a hacer antes de empezar con la reseña, voy a sacar los cajoncitos de esto para que sea un poco más cómodo. Acá tenemos desde el tono más clarito, que en cámara o en pantalla me parece que se ve blanco, pero, chicas, no es blanco. Es un color bien clarito, bien clarito, que si bien es cierto puede servir como para alguien de piel súper pálida, puede servir como para darte ese highlight o para mezclar y tenerlo siempre junto con tu color, por ejemplo, este, y en invierno, que estás un poquito más clara, mezclarlo. O si tienes un poco de decoloración y el tono amarillo te cancela el morado abajo, puedes usar este de acá, que si se dan cuenta es extremadamente amarillo, que se llama alfajor, el número 2. Entonces yo siento que el 1 y el 2 pueden ser más como dos matizadores de color para poder mezclar con los otros. No les voy a mentir, no lo he probado en los ojos, pero he probado la textura en mi mano y de acá de los 10 tonos disponibles no hay ninguno que sea de mi tono exacto. Siento que o es muy oscuro o es muy amarillo y a mí no me gustan los correctores muy amarillos bajo el ojo. Ahora, ¿por qué? Porque yo soy medio rosadito, yo soy un poco más frío y pues mi tono de piel es difícil, es difícil, no es el común denominador y lo comprendo. Pero para la mayoría de mexicanos o latinos, inclusive peruanos también, los tonos amarillos combinan mucho mejor. Entonces descubrí que si yo mezclaba el tono 1, que se llama soleta, con el tono número 4, que se llama polvorón, mezclo estos dos y queda mi tono bastante, bastante bien. Como les digo, no los he probado en los ojos, sin embargo, sí los he probado en la mano porque quería ver los tonos. Entonces, voy a... mi espejo y voy a empezar primero por aplicarme la base, chicas. Ok, hoy día voy a utilizar, me llegó esta paleta de Make Up For Ever. Esta es la paleta de Make Up For Ever de la... Son como en crema, muy parecidas a las RCMA, gracias Yume, pero estas tienen mucho más cobertura. Me gustan bastantes. Ahora, voy a aplicarla con un pincel medio pequeñito. Voy a aplicar, como es una paleta, voy a aplicar varios tonos. No lo estoy poniendo debajo del ojo, chicas. Lo estoy dejando para... esa zona, dejarla libre, ¿ok? Y ahí poner el corrector. Ok, entonces, voy a mezclar estos dos tonos que les dije. Tengo aquí en mi paleta, vean. Tengo los dos tonos, voy a agarrar mi espátula y hago la mezcla y voy a aplicar acá. Pum, pum, yo normalmente los correctores los dejo reposar un poco antes de difuminar. este no sé si seca muy rápido o si no seca muy rápido, no lo sé, pero lo voy a dejar ahí como un ratito. Y vamos a ver si es construible. Quiere decir que si es que puedo poner capa sobre capa y no se va a craquelar o no se va a ver como cakey, digamos, vamos a ver cómo funciona y me lo voy a dejar todo el día, todo el día y en la noche pues ya les doy mi veredicto. Voy a tomar una mini beauty blender. a ver. Wow. Ok. Tiene bastante cobertura. A ver. Wow. Ok. Ahora, yo no soy la persona indicada para hacer esto. Reseñas de correctores en lo que es esto, cobertura y eso porque yo no tengo muchas ojeras, la verdad, sinceramente. pero déjenme ver. Todavía lo estoy difuminando. Ok. Vean. Cobertura full, chicas. Cobertura full. Al menos para mí. Yo acá tengo una venita de como una cabecita de vena y siempre es como una peca morada que a veces me la tapo y a veces no me la tapo porque es como un lunar. Yo la siento como un lunar. Es muy distintivo mío. Pero voy a tomar un pincel pequeñito y le voy a dar como una segunda capa ahí para ver si puedo cubrirla al máximo. pero vean, ha cubierto casi casi un 90%. Vamos a ver. Voy a poner una segunda capa que no la necesito pero quiero ver si se craquela, si marca rugas. Todo lo que ustedes quieren saber, chicas. Ok, no es un corrector que seque tan rápido pero llega un momento en el que seca. Seca pero sí siento que hay que sellarlo como todos los correctores, chicas. En verdad, la gran mayoría de correctores siempre hay que sellarlos con un poquito de polvo. Este, leyendo lo que dice el panfletito que me llegó de Bisú, no tiene aceites. Entonces, es un corrector que podríamos pensar que es un poco seco como el Tarte, por ejemplo, o como el Maybelline pero no porque contiene una alta dosis de ácido hialurónico solo que el ácido hialurónico no es aceitoso. Lo que hace el ácido hialurónico es captar las moléculas de agua y las retiene. Entonces, tu piel se ve hidratada pero no es grasosa. Entonces, podríamos decirle que es como medio secón pero a la misma vez hidrata muy bien. Ok, definitivamente siento que sí hay que sellarlos pero la cobertura está ahí, chicas. Muy buena cobertura, muy, muy buena. Pero vean, esto ya tiene más o menos unos 10 minutos aquí en mi paleta y vean, todavía está húmedo. Entonces, pero no es grasoso, se siente sequito. Es justamente por lo que está, que tiene ácido hialurónico. Voy a tomar mis polvos mágicos que amo, ya les he dicho, chicas, estos polvos de Number 7, los Number 7 Lift and Illuminate Triple Action Finishing Powders, dupe para los Charlotte Tilbury, 12 dólares, no gasten los 40 dólares que cueste Charlotte, este es mejor. Vamos a sellar corrector. Y voy a tomar el mismo polvo y voy a sellar el resto de mi rostro. Ok, chicas, ya sellé todo mi rostro, no me he puesto bronceador, nada, nada, solamente es para que vean el corrector. Ahora, me encanta, lo estoy viendo con este espejo que es de, no sé cuántas veces de aumento, pero es una cosa espantosa porque te ves hasta el último maldito poro de la cara y se ve muy, muy bonito el corrector, ¿no? Sí, se ve muy bonito, te deja como flawless. Ahora, yo sé que a ustedes les fascina, les fascina ver a Yume en pantalla y qué mejor oportunidad que probar un producto que tiene que ver con complexión para poner a Yume en cámara que yo sé que a ellos le encanta, le encanta. Yume, ven para acá. Ok, chicas, aquí está Yume, Mr. Yume Farfan. ¿Tienes algo en el rostro de Yume? Espinillas, granos, grasa. No, pues, te voy a poner un poquito de Charlotte Tilbury, mira para arriba, ese es un contorno de ojos. Para que, siempre, chicas, que utilicen corrector necesitan utilizar un hidratante antes. El peor error que pueden hacer es aplicar base o corrector de maquillaje en una piel que no está hidratada. ¿Ok? Bueno, perfecto. Vamos a ver qué color podría funcionar. Definitivamente, en este cajoncito que vienen los cinco más claros, definitivamente, acá no hay para ti, pero acá, definitivamente, sí hay para ti. Yo, este, me parece que es muy oscuro. Ese es el más oscuro que se llama Brownie. lo más oscuro de tu piel es acá. Oye, esto podría ser un buen bronceador para ti, Yume. ¡Wow! Miren, te dio como un contorno. O sea, ese es el tono más oscuro. Si eres más oscurito que Yume, de repente, este color te puede funcionar muy bien bajo el ojo. El siguiente color es este que se llama Macaroon, que para mí, creo, creo, ¡ay, Yume! ¡Es perfecto! Bueno, si es perfecto para ti, te lo voy a regalar. Yo sé que sí. Para que puedas tener algo con que maquillarte cuando te haces tus fotitos. Ay, sí, tengo que retocarlo en dos horas. ¡Qué lindo! Este es el segundo más oscuro. Ahora, este de acá que se llama Pretzel, es un tono oscuro, pero mira, es bastante más amarillo. ¿No? Vamos a probar en el otro lado. Mira así para arriba. Y vamos a ver cuál te queda mejor. O cuando tú lo veas, me dices cuál lo sientes mejor. Vean la diferencia. Este es más tirando al rosado y este es más tirando al amarillo. Entonces, vamos a tomar una esponjita. Me encanta este color. Se pierde con tu tonalidad de piel, yume. Es más, podrías usarlo hasta de base de maquillaje. Mira. ¡Wow! Mira de frente. Increíble cómo se perdió con tu tono de piel. Lindo, ¿ah? Así, se esparció maravilloso. Y vamos a ver el de acá. Mira para arriba. Este es un poco para mi gusto muy amarillo para ti. Sin embargo, este de acá que se llama Pretzel te da highlight, iluminación. vamos a hacer que se pierda con todo. Ahora quiero que tú te veas en el espejo. Espérate. Dime qué color te gusta más. Este. el rosadito. Sí. Los dos te quedan espectacular, te voy a decir, ¿ah? Los dos te quedan muy bien, pero no sé, yo tendría que verlo en la cámara porque viéndolo acá, a ver, mírame. No, creo que el amarillo. El amarillo. Ahorita que ya está comenzando a secar, siento que el amarillo, ¿no es cierto? Sí. Sí, el amarillo se ve mejor y los voy a sellar un poquito. Voy a utilizar un polvo sin color, ese es el Laura Mercier. Vamos a utilizar Drugstore para arriba. Drugstore contra alta gama. ¡Wow! Tengo que decir que este tono y hume te quedó espectacular. Este tono es Macaroon, el penúltimo más oscuro. Y este de acá es el tono Pretzel, que es el antepenúltimo. Entonces, para que se den cuenta que Bisú ahora en correctores tiene una muy bonita gama de tonos. ¡Wow! Ok, vuélvete a mirar ahora con polvo porque a veces el polvo cambia un poco todo. bueno, este se ve más bonito ahora. ¿Te gusta más? Sí, me gusta más. Bueno, es cuestión de que ustedes decidan, este tono medio amarillento te da más luz, definitivamente, ¿no? pero este se asemeja más a tu color de piel. Claro, o sea, se ve más natural. Toma, bebé, todo tuyo. Gracias. Te queda bien bonito. Y vean acá, chicas, en la parte más oscura de toda la piel de Yume, siempre esto es lo más oscuro que tenemos. El color brownie, que es el más oscurito de toda la línea, le quedó perfecto. Vean, vamos a hacer acá a ver si se puede hacer como un como contorno. Sí, definitivamente en ti puede funcionar como un contorno o como un bronceador. Guau, ok, qué bonito, qué lindo, qué bonito, de verdad, en verdad esos dos tonos, toma, todo tuyo también. Y, gracias. Si quieres emparejate tuyo que sabes maquillar, ya. Pero qué bonito porque este para verano te puede compensar el otro, ¿no? Guau, a ver, mira de frente, Yume, me encanta, me encantan los dos. Ya, Yume, muchas gracias. Gracias. Ok, chicas, lo que voy a hacer ahora es hacer los swatches de todos los tonos en mi brazo y en el brazo de Yume para que puedan ver cómo se ven en los diferentes tonos de piel. y no lo que voy a hacer. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Hola YouTube! ¿Cómo están? Bueno, han pasado un poquito más de 12 horas desde que llevo puesto el corrector y la base quiero que vean porque en verdad estamos haciendo la reseña del corrector esto yo me lo tapé ha perdido un poquito de cobertura acá, pero acá nada y miren como no me ha marcado líneas de expresión para nada estas son mis arruguitas normales chicas ¿Qué opinan? Más cerca todavía ¿Quieren más cerca? Miren ¡Oh my God! ¡Espectacular! Ok, ok Conclusiones entonces con respecto a los correctores Bisú ya lo vieron en Yume quiere decir que tienen un rango de tonos espectaculares para todos los tonos de piel menos para la mía yo he tenido que mezclar dos tonos para encontrar mi tono pero tienen bastantes tonos como para pieles latinas y está bien bonito de verdad el corrector y muy duradero 12 horas chicas está ahí el corrector esto es los lentes que uso que evidentemente te saca todo pero muy aparte de eso increíble increíble me encanta 20 puntos Bisú nuevamente bueno, bonito y barato orgullo mexicano les mando un beso chicas y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!